Dice estructura estable. Una estructura estable, si aplica una fuerza, conserva la posición. Tiene un estable si no conserva la posición. Entonces, ¿qué es más estable? ¿Un tío todo cuadrado con las piernas siguetitas? ¿O un hobbit? ¿O un enano? ¿Qué es más hico? ¿Qué es más estable? Si tú le das con una pelota a este, este te cae. ¿Por qué? Porque tiene el centro de gravedad muy alto. Lo tiene aquí. Mientras hay un hobbit no se pacaemos. Lo tiene aquí además de cordito así. Tiene el centro de gravedad más bajo. Entonces, una figura, cuanto más bajo tenga el centro de gravedad, o sea, cuanta más masa tenga bajo, más estable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sombrilla, ¿qué tengo que hacer para que esta sombrilla sea estable? Porque el centro de gravedad estaría más o menos en la mitad. Si bien me miento, se la lleva. ¿Tú qué haces? Pues le pones aquí un pedazo de piedra, todo gorda, y entonces el centro de gravedad se baja. No se la va a llevar bien. ¿Por qué? Porque tiene un pedazo de piedra, todo el calajado. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.